Cápsula de Inmigración Bueno pues estamos hoy a este nuevo sábado 26 de noviembre en donde estamos ahora hablando sobre la categoría de empresarios Y bueno las personas que tienen la inquietud de poner un negocio en Canadá, de querer abrir un mercado O con los tratados de libre comercio hacer una transferencia de trabajadores pues es factible Pero vamos a comenzar por saber que es realmente una empresa en Canadá y en que categoría las personas podrían entrar aquí para poder poner su negocio Bueno en primer lugar había que considerar que para poner un negocio en Canadá usted no necesita ninguna visa No crea que porque vea que la categoría de empresario es solamente los que pueden hacer negocio No, realmente las personas que se encuentran en Canadá pueden como turistas pueden comprar Pueden hacer cualquier actividad comercial sin necesidad de una visa particular Lo único es que si por ejemplo usted viene a hacer un comercio y usted recibe mercancía y comienza usted a bajar las cajas O comienza usted a venderlas directamente pues eso ya estaría siendo un trabajo que es para un canadiense En ese caso si necesita una visa pero si usted viene a comprar, viene a negociar, viene a supervisar, viene a vigilar Con una visa de turista usted puede entrar y puede hacer todo esto porque le permite poder realizar esa actividad Siempre y cuando no haga una actividad que podía tomar la mano de obra de un canadiense Bueno, ahora las personas que deseen entrar por la cuestión de inmigración para ser residentes permanentes en la categoría de negocio Pues esos tendrán que tener lo que es una definición de una empresa canadiense Y en este caso digamos que la base es cuando usted no importa qué negocio pero tenga un trabajador Desde el momento que usted tiene un trabajador digamos que usted ya tiene unos ingresos suficientes Que podrían ser arriba de unos 70 mil, 80 mil o 90 mil al año que le permite sus propios gastos Los gastos de un nuevo trabajador y también pues sustentar su propio negocio Así es que hablamos de un capital específico pero a lo mejor podría ser un capital Arriba de unos 100 mil a 150 mil en adelante para poder invertir y poder considerar También hay la opción de que si usted viene como empresario Pues no precisamente lo haga en la categoría de residente permanente sino puede ser temporal Con el tratado de libre comercio usted puede pedir una visa de trabajo Para que pueda entrar acá y hacer la creación de una empresa O la transferencia de un trabajador de su país Los países que lo pueden hacer actualmente son México, Perú, Chile y Colombia Son los tratados comerciales en los cuales el Canadá tiene esta movilidad también de empresarios Y también de profesionales pero hablemos hoy de la cuestión empresarial La persona que tiene la inquietud también de comprar un negocio lo puede hacer Es decir alguien que tiene el deseo de invertir en una empresa Y dice bueno pues yo invierto en esa compañía Ahora si el capital que invierte es suficiente como para dar una mano de obra canadiense Entonces ya le podríamos considerar como una empresa Que esta empresa le permitiría a usted meter un plan de negocio Y obtener la residencia canadiense Así es que bueno usted ya lo sabe ahora Si usted deseara tener una Como decimos aquí una expresión canadiense en francés Meter la mano en la pasta para hacer el pastel Es decir querer venir usted Y querer trabajar en la administración En la gestión de esta empresa Usted lo puede hacer Siempre y cuando tenga un capital suficiente Un capital suficiente hablaríamos de unos 100 mil 150 mil, 200 mil dólares Como para que cree una mano de obra canadiense Y este programa le permitiría tener una residencia permanente O bien si usted quisiera también no serse permanente Pero venir a hacer un comercio Una avanzada comercial Lo puede hacer No necesita ninguna visa particular Solamente avisará a la inmigración Que usted viene con una prospección de negocio O una promoción de negocio Y le dará una visa particular para ello Pero no podrá trabajar Si desea trabajar puede hacerlo Siempre y cuando haya una cuestión de intercambio comercial en su propia empresa O que también venga a invertir O que venga a adquirir una empresa canadiense Y bueno ya de ahí usted verá Lo que le interesaría en cuanto a la cuestión comercial Y bueno pues como sabrán Las mercancías y el dinero transita fácilmente Lo único que no transita son las personas Y para eso estamos nosotros Para ayudarle a que las personas también puedan transitar Y no tengan problemas de establecerse aquí en Canadá Y no neces ya de ahí Que se Ass每ώρα es unaая Deber proving no Deber nämń Dest ayudar Tiene iz Entre Se